Bueno, volvemos a ESPN FC en esta temporada en el fútbol europeo en donde se ha puesto de moda que los técnicos renuncien o los echen, pero terminen dirigiendo la temporada. En algunos casos más que justificado, el de Jurgen Klopp, por ejemplo, pero en otros de manera un tanto inexplicable, Thomas Tuchel o hasta el de Xavi Hernández. ¿Por qué? Pues a lo mejor por estas razones. Estos son los números de José Mourinho en las indemnizaciones de contrato que ha cobrado por ser despedido. Hay quien dice, Mourinho no ha hecho más que fracasar en sus últimos equipos. Ha ganado más de 160 millones de dólares cobrando contratos por ser despedidos. El técnico es comodino en ese aspecto, ya no tiene compromiso con nadie, ¿no, Mau? O sea, ¿qué más me da? Estamos hablando de Gerardo Martínez. Que me echen de un equipo si voy a cobrar esto. ¿Pero el técnico o cualquier empleado? El técnico en este caso. Yo creo que cualquier empleado. Yo creo que si... ¿Por qué me quitaste una de mis tintas? Voy a hacer notas. Porque soy como yo aprendo de los entrenadores. Trae de colores. Voy a hacer notas. A ver, yo creo que cualquier empleado, Ricky, sí la tiene mucho más cómoda hoy por hoy el entrenador por el monto, por la cifra que puede llegar a percibir. Pero yo creo que esto es de la vida diaria. O sea, a lo que voy es no quiero que crucifiquemos, o yo por lo menos no quiero crucificar al entrenador solo porque es entrenador y le pasa esto. Si en la vida diaria yo lo veo con la gente en la calle. Hay dos ángulos para entender este tema para mí. Está, si creo que hay algo de falta de compromiso en los entrenadores. Pero que dejé más enredado a Ricky. No, 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 no. No te preocupes, para eso estoy yo. Pero lo llevaste, lo sacaste de donde... El fútbol, del fútbol. Es que lo que tú quieres es crucificar al entrenador. ¿Por qué vas a crucificar al entrenador? No, no al entrenador. Estoy hablando si el entrenador en general tiene falta de compromiso. Y Pedroza dice, sí, hasta cierto punto, un poquito. ¿Se parece que es falta de compromiso? Yo sí creo que hay un grado de falta de compromiso. Uno de los ejemplos más claros para mí es Thomas Tuchel. Otro. Thomas Tuchel me parece un ejemplo clarísimo de ello. Más allá de Jose Mourinho. Porque Jose Mourinho, laureado, Special One, una era con Chelsea. Era, ¿eh? O sea, estuvo un lustro en Chelsea. Sí. Había ganado lo que nadie pensó que iba a ganar con el corso. Porque no pudo ser Tuchel, porque Tuchel te dirán ganó la Champions con el Chelsea. Pero la falta de compromiso para mí radica en bajarse del barco muy rápido. No que te echen. Te pueden echar. Si te echan porque no tuviste resultados, porque fallaste como entrenador. No pasa nada. Así es esta profesión de los entrenadores. Pero cuando tú te bajas del barco, creo que ahí es donde abona la falta de compromiso. Y Tuchel es un cuate que se ha bajado del barco. Pero cuando tú te bajas del barco, no te vas a llevar la cifra por la cual sí podrías estar muy cómodo. Hoy ya es cada vez más atípico, porque hoy la mayoría de clubes lo que hacen es seguirle pagando el sueldo al entrenador. Y por eso no hay estas cláusulas de indemnización millonarias que sí había hasta hace muy poco. A ver, ¿por qué? Pero de todas maneras el técnico sabe, pues me van a echar, me da igual, yo voy a seguir cobrando. Vimos un ejemplo esta semana clarísimo. Que no estoy diciendo que ninguno de los dos modelos sea ideal, pero lo vimos en el Napoli contra el Barcelona. En el Napoli vimos a un director técnico que estaba supliendo a un entrenador que había sido corrido 48 horas antes. Sí, a Calzona supliendo a Mazzarri. Correcto. Y Mazzarri ya también era el segundo entrenador del Napoli. Correcto. Pero del otro lado, del otro lado había un entrenador que dijo, vamos a estar aquí hasta el 30 de julio. Se bajó del barco. ¿Por qué no se fue entonces? ¿Sabes qué no se fue? Porque en ese momento no le podían pagar la liquidación. Yo también. Pero entonces, si tu interés superior... Bueno, pero nadie está peleando con su dinero, Tocayo. No, no, no. Nadie está peleando. ¿Por qué te voy a regalar? Yo no estoy hablando. ¿Por qué te voy a regalar algo que le pertenece a mi familia? Entonces, ¿para qué anuncias que te vas? Ah, es un error. Ah, pero es que ahí está la falta de compromiso. Pero no, no hay falta de compromiso. Quédate. El error es el discurso. No, no. El error es la declaración, Tocayo. Tocayo, Tocayo, Tocayo. No, no el discurso, el acto. El acto. Si crees que las cosas no van para más, si crees que tu discurso no impacta más en ese vestidor, vete en ese momento, como pasó en Napoli. No te vayas el 30 de junio. Además, en el caso de Chávez... No te vayas el 30 de junio. Pero eso es quien se lo permite. Entonces, quédate hasta que te corran. Pero eso es quien se lo permite. Quédate. Pero eso es quien se lo permite. Eso es el problema a nivel directivo. No puedes salir y decir, me quedo porque soy hombre de club. Vete. Y si eres hombre de club, ya cobrarás cuando el club te pueda pagar. No, no, no. Odí, Odí. Odí, no cobraré ningún centavo de un día que no trabaje. ¿Tú lo vas a hacer? Así es sencillo. ¿En algún momento? No estoy en esa posición. No lo vas a hacer, no creo. No estoy en esa posición. No nos corresponde a nosotros. Estamos hablando de los actos de... No, pero es que siempre es muy fácil. Cuando nos sentamos en esta mesa con el micrófono, con el aire acondicionado y sin presión, porque no hay presión con relación a lo que sí tiene un entrenador día a día, entonces es muy fácil decir, es muy fácil decir, no, yo no cobraría nada. ¿No cobrarías? Por favor. No, no, es que es muy fácil clasificar al entrenador. Tú eres una persona poco materialista, me parece. Tú eres un hombre más de valores espirituales, de valores sociales. No quiero aprender lo que no soy. No me parece que seas un tipo materialista. Ese comentario es un comentario estrictamente materialista. Pero el tema del dinero lo pusiste tú en la mesa. Como parte de la conversación, tú lo has aterrizado al dinero nada más. Yo hablaba del compromiso de Xavi. Pero es que, ¿en qué momento no hay compromiso por parte de los entrenadores hoy en día? Bueno, te lo acabo de decir. Que las cosas no le salgan, que no tenga la capacidad para recuperar al grupo, que se le parte el grupo a la mitad de la temporada. Eso es otro. No, para mí no. Para mí no es una zona de confort. Sino todo lo contrario. Para mí, lo que hoy por hoy vive el entrenador, y basta con escuchar las declaraciones de Klopp. ¿Por qué Klopp está pidiendo un año sabático? Bueno, porque Klopp está exhausto. Pero no lo puedes comparar, por favor. Él vive en otra órbita. Él vive en otro planeta. Él ha ganado. ¿Por qué él ha ganado? Hay un antes de un después. Pedrosa, ¿por qué él lo ha ganado? ¿Por qué él lo ha ganado? Pero los otros, ¿tú crees que no han trabajado para ganar? Es que ese es un error lo que acabas de decir. ¿Cuántos años ha estado Jürgen Klopp en el Liverpool? No te vayas nunca de aquí. No te vayas nunca. Nueve. Quédate, ¿no? Ya. Ya sabes con quién hablar. ¿Cuántos años lleva Jürgen Klopp en el Liverpool? Nueve. ¿Cuántas premierships ha ganado? Sí. ¡Ah, ah, 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 ah! Entonces no ha ganado siempre, ¿verdad? Una, una. El comprom... Muchos en la posición de Klopp se hubieran bajado antes. Él tuvo el compromiso de decir, me quedo. Oye, es que no. Oye, hiciste una liga de 97 puntos y no fuiste campeón. Me quedo. Oye, es que te quedaste fuera de la Champions. Me quedo. Eso es compromiso. Xavi, a la primera que el barco empezó a hacer así, dijo, ahí nos vemos. Tuchel, en el momento en el que filtra... Pero, ¿por qué hay cosas de fondo? ¿Qué hay temas? Hay cosas de fondo, por favor. El técnico tampoco es que tire la toalla a la primera. Que defendió. Es que no estamos generalizando. Con el tiempo te vas dando cuenta de muchas cosas que ya no puedes arreglar como entrenador. Y te lo dice el propio entrenador, platicando con los entrenadores, que ustedes han tenido la oportunidad de platicar con muchísimos entrenadores. Te dicen, cuando tú te das cuenta que perdiste el control del grupo, ya no hay absolutamente nada que hacer, por más que le transmitas de manera más clara los conceptos a cada uno de los futbolistas, ya no va a funcionar. ¿Tú crees que Tuchel ya perdió el control del vestido en el Bayern? Puede ser. ¿Y por qué no se fue ahorita? Esa es otra cosa. Es que volvemos a lo mismo. No, hablamos de tiempos o de decisiones. Tú acabas de poner un ejemplo. Yo utilicé tu ejemplo, ¿no? Y nada más te pregunté. Si tú dices que cuando un entrenador, su discurso, no le llega... Oye, en la altura sí pega en la Ciudad de México, me cansé de discutir, estás ahogando. Pesa, pesa, pesa. Si el discurso ya no pega, vete. Estoy de acuerdo contigo, me parece muy bien. Te pregunté, ¿el discurso de Tuchel pega en el Bayern? Me dijiste, no. ¿Por qué no se va? El de Xavi en el Barça. ¿Por qué no se va? No, está mal. No, no, ¿sí sabes por qué? ¿Por qué no se va? Porque no van a cobrar. Ahí está. Para él todo lo aterriza en el dinero. ¿Y quién va a regalar un peso? ¿Lo van a regalar ustedes? ¿Ves qué? Ellos son tipos multimillonarios. ¿Pueden regalarlo? Sí, nosotros no estamos en las condiciones. Nosotros no. Pero no puedes comparar. Nosotros no. Pero no puedes comparar. No puedes comparar porque el sueldo de ellos no tiene nada que ver con el sueldo de nosotros, de cualquiera, o del aficionado, o del que está. Digo, por lo menos el de Pucho y el mío. Tú no puedes salir y... No sabemos tus condiciones. No sabemos el tuyo porque estamos viéndote como cara de que nos ves como sorprendido, ¿no? No, 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 no. No, muy groseándonos, básicamente. No tiene absolutamente nada que ver y no hay punto de comparación. Pero eso no quiere decir que tú vayas a regalar por mínimo o máximo que sea tu salario, vas a regalar dos pesos. Ok, ahí te va el ejemplo en contrario, entonces. No, no, pero yo además no planteé que lo regale. Yo dije, en el caso de Xavi, por ejemplo, por ser hombre de club y porque yo ya no puedo corregir esto, me voy. Cuando el club pueda, que me pague. Es que el problema es que nosotros, los que trabajamos de este lado, somos muy apasionados y muy románticos. Y entonces decimos, es que yo, porque soy del club, entonces queremos pensar, queremos pensar, como no se piensa en esa industria. Es que un club, no tienen por qué pensar así. Ok, empezamos a hablar de este tema, por lo que hago con Mario Carrillo, empezamos a hablar de este tema con José Mourinho y pasamos la gráfica, nos tomamos la libertad de presentar la gráfica de cuánto dinero ha cobrado José Mourinho por liquidaciones. ¿En cuántos de esos casos? Yo creo que Mourinho es un tipo de compromiso, yo sí creo que lo es. ¿En cuántos de esos casos él renunció? Ninguno. No, ninguno, lo echaron de todas. Es un tipo que tiene compromiso. Buscó hasta el último centavo de su contrato. Muy bien, él tuvo compromiso. Xavi no lo tuvo. Tomás Tuchel no lo tuvo. Estamos hablando de los nombres grandes, ¿no? A mí lo que me parece, el error que yo veo en lo de Xavi es en el momento que lo declaró, no la decisión que tomó. Xavi para mí, y cierro con esto, Xavi para mí decidió no con el cerebro, que era lo que lo distinguió como futbolista, sino con el hígado, con el ego. Está bien, puede ser. Para mí, Xavi decidió con el ego de no poder asumirse como un técnico que arrastrara una temporada como la estaba arrastrando hasta ahora el Barcelona. Está vivo en la Champions el tipo, ¿no? Que la va a terminar arrastrando al final, pero no tiene sentido. Puede ser. Que la va a terminar arrastrando igual. Y si la acabas arrastrando, se acaba la temporada y dices, ¿saben qué? Lo lamento mucho, no lo hice bien, me voy. Pero habría quedado con otra imagen de la que queda ahora. Claro, claro. Ahora es el primero que se bajó del barco del Barcelona. Primero. El primero que se bajó del barco del Barcelona. Falta de, falta de. Compromiso. De compromiso. ¿Te convencimos? No, pero con el tiempo me lo van a demostrar ustedes. ¿Te lo pasaste bien en el segmento? Con el tiempo ustedes me van a demostrar. Luego les pongo ejemplos. Gracias.